F***ing hell Uno, que miedo, vete guerra Estoy leyendo mal, leía de... Olvídense, olvídense Yo no soy muy bueno en multi... El monstruo Multitasking Y... Mirá con qué ánimo y qué alegría te estamos esperando en el pit para poder reparar Como si no nos faltara un poco de trabajo Ahora tenemos que trabajar un poco más De acuerdo, vamos a ir Ok, amigos Vamos a hacer el nave en los estandos Aller let's go Let's go let's go Apparently je le vois pas les stands là C'est où c'est où ? C'est où ? Oh wow J'ai jamais vu J'ai jamais vu un trigo Siorite de ma vie Oh Oh delante cuidado eh Cuidado con el doblado Cuidado con el doblado en gink Espero que se aparte antes de gink Se aparte antes de gink, perfecto Vamos a intentar omitir que eso ha existido No quiero ni un comentario Sobre esto que acaba de pasar No quiero ni un solo comentario Sobre esto que acaba de pasar Porque esto no ha pasado You gotta be fucking kidding me dude You gotta be fucking kidding me dude There's an incident in center Yellow flag Clocking left Dude Alright Sorry bro Just gotta wait man We've been called into the pits for repairs Nooo Nooo Gosh Cool That was pretty close Bosque Bosque Nenene 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 Oh Pastor Oh, oh my god, what, 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 what just happened? Oh, he joined the land. They're wrecking, they're wrecking, they're going to be wrecking, oh my god, he's inside him, they're inside one another, they're inside one another, just stay with the guy in front of you, get around him, oh my god, he's inside him, oh Jesus, he's in the wall, oh god, you're in the middle, go high, go high, go high, go high, wrecking behind you, oh my god, they're dead, oh my god, you're the leader, there's a wreck, they're all dead, oh my god, the whole suite just died, that was awesome, I'm so sorry, I'm so sorry, what a time to go. Oh, fuck, fuck sake, 17, what is your problem? Holy shit, I knew it through a wreck. no no brilliant brilliant no move Ah, p*****, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Ok, eso es una показación. ¡Es un buen caso! ¡Vamos a la vuelta! ¡No pegas, no pegas! ¡No pegas! ¡No pegas! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...¡be euh... error cariño Por inner. 작ursen 10 y ¡Oh! ¡Hey, 22, whatever you do, no! ¡Oh! ¡Oh! Repostar el manual 75,7 metros Sugerido 75,7 Ya sabía, ahí está fija Era fija Entrada Ya sabía Gracias ¡Hold your brakes! ¿Qué? Tents in the red just mean it's good, right? Like... Hell yeah, brother. We're getting hot. Let's go. No? Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit.